Que los jugadores hicieron un partido bárbaro, lástima la situación del final, justo en este momento perder, no me importa que no pueda jugar, me duele que tenga que salir lesionado de esa manera un jugador de fútbol. Me parece que fue una falta durísima y me da lástima, sobre todo por la posición, porque tengo todos lesionados en la misma posición, pero más para un jugador emblema de mi equipo. Ese es el jugador emblema. Si yo tengo que elegir jugadores emblema a lo largo de mi trayectoria como entrenador, son uno de esos jugadores que uno elegiría como emblema. Si no hubiera molestado a Menjiba, es Orsay, que lo mire bien ahora en el video, es Orsay también. Pero igual, los técnicos decimos lo que queremos y después está... Para mí, ustedes son los que tienen que analizar el partido de fútbol, me parece que fuimos amplios dominadores de los 90 minutos, merecimos ganar, dominamos todo el partido, generamos las mejores situaciones de gol y ganamos. Y es un clásico, los clásicos hay que ganarlo. Lo que pasa cuando un equipo juega tanta competencia, empiezan a aparecer lesiones de estrés, lesiones de tantos partidos, caso de Paz, con un dolor en la rodilla. Bueno, lo del patón ya es otra cosa más grave, que no tiene nada que ver con el cansancio de los partidos, sino con una falta dura, pero lo de David Flores, lo de Álvarez, la verdad que estamos justo en una posición, son los jugadores también. Hoy yo traslado a la mitad de la cancha a Patrón y se me lesiona también. Así que bueno, vamos a tener que seguir buscando cómo suplantarlos. Tenemos la posibilidad ahora de jugar este partido el miércoles para ver algunos muchachos y también el 21 con vida, ya que ya estamos clasificados, más allá que si ganamos hay una posibilidad de hacer una campaña histórica. Les dije, pase lo que pase, les quería agradecer todo lo que me han dado antes del partido y hoy les agradezco mucho más todavía lo que me están dando. Una figura totalmente, una figura. Es que no tengo dudas yo de lo que es Bekele. Lo que pasa es que acá con Brian lo hemos hablado mucho esto. Cuando vos tenés 26 jugadores buenos, el que no juega se ofende, lamentablemente está complicado. Bueno, siguió matándose, trabajando, aguantándosela y ahí le tocó. Y fue figura. Así que ahí recién nos dimos un abrazo. Hay algo que es importante, que es buena persona. Y yo no soy mala leche ni jodido. Así que somos simplemente, hacemos nuestro trabajo y lo bueno es que hoy lo pudimos poner y fue figura. Así que eso, a mí qué mejor que eso. Lo que pasa es que es normal que me pase cuando tengo un plantel tan grande en jugadores que los que no juegan están desesperados porque saben que podrían estar jugando también. Lo que pasa es que voy a hacer. Y ya está.